qué rollo gente serie de youtube y menos este nuevo play del día de hoy nos vamos para sonora para dar tu hermosillo para para no me acuerdo por donde vamos pero para allá vamos ahorita los play ya empieza la gira aquí en méxico estamos llegando a eeuu ayer les acabo de subir un vídeo bueno cuando estoy grabando se va a subir ahorita son como las son las 9.45 estoy esperando los play para ir ya tengo las cosas pues aprende este viajecito nos vamos ahora jueves regresamos para el domingo lunes por ahí más o menos así que se va a grabar toda la gira por allá ya se vienen videos nuevos play ya se viene algo bien porque ya hay internet bueno en la casa ya puedo subir los vídeos así que operar los plebes y estamos al tiro chao de la casa de la vista el toque ayer por qué te dan pincel culiao no era ayer te amo buena puta verga si el niño nace de estado no ya estoy planeando hijo para allá por la bacha es lo que te digo pero aquí ya nos vamos estamos en hermosillo pero no vamos a ir para allá para morir te sumas a grabar un día guardia para que venga mira vamos a ir a tripola y saca papelito el pep vamos a casar allá la verdad si no me caso no tener un hijo con el crío la verdad que rollo que rollo falta de rejejeje esta grande esta madre vamos a ver como nos va a pegar vamos a ver como nos va a pegar ahí queda el silocio vamos vamos a verισ fır nos va a hacer tres 2 2 2 10 12 9 9 10 10 12 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ gota li Minuzzi al canal! Me estaba peleando yo, fue! ¡Mitaba a Gulak ¡Suscríbete al canal! una torita, iba cruzando y ya sabía que me iba a pegar a mi mamá cuando me quedé viendo a mi mamá y no vi el puente pues, no me miraba a mi mamá y me fui para abajo, tres mierderos que hay y llegué a la casa desde ahí el puente de la casa me pegó unos cintalabios de mi mamá y llegué y me estaba bañando y me seguía estirando mis cintalabios y llegué a mi canal y se acababa de caer mi canal en una camioneta y se me va a ir para allá pendejo por tu culpa que están haciendo lo pasa el plebe y se fue mi canal inaguitado el palo me dijo que le decía el paro si, se me había dicho venga, padrino está jugando barajer que no me llegaste a mi padrino para decirle no estoy denotado ah, está grabando la historia, grabaste la historieta esa? está grabando wey grabaste la historieta esa o no? no esta grabando wey ahora esta si wey esta martillera la verga como la pasaron mamados uno de los morritos el morrito no pero ese canal como que cayó no barrio de achapó si todo el mundo cayó tu también el champi wey cuando cayó no cayó el champi el hermano del toque tu lo conoces el champi el hermano del toque y uno gordillo cayó un barrado con un pastel ahí había puro lodo mira wey tiene más diamantes que el 99% de los anfitriones con seguidores similares no me pone un machino mil trescientos cincuenta y ocho diamantes wey no, Carlos también dijo la mano por qué wey también le mandaron un regalo te enviaron veinte y un regalo ya te saliste? ya te saliste? dineriche, dineriche dineriche si fíjate donde tiene la monedita ahí de ser me enseña el pellejón porque esta mañana me tego mácte esta tramit nasa eso le encanta las pellejúas tra技wao para el boxe agarró como un 46 mil liv No, pues sí me encanta la rueda No, es fácil Me encanta la rueda Saludos para Corea Estamos llegando a Plevada Váctor Es bonito, güey Es bonito, Paco Es un pobrito Es el papá Chiquiturri Es bonito, güey Es el otro Sí Es el otro Es el otro Es el otro Es de lo saco Es el otro Es el otro Es el otro Y la cantamos todos. Dicen que no soy el mío, no tengo amor. Y preso amigo. Bueno, ahí van a cantar este pedazo. Dicen que no soy el mío, no tengo amor. Yo soy hombre. Y me he dado para bailar más de eso por esas canciones. Y también por río, mi copa, ¿saben por qué? Porque son los que más nos gustan. Solo miran con un equipo. Con sus hermanos de puestadillo. Dicen los guachos a la mañana en la vivienda. Van volviendo una cuartito. Que mi corazón no fragan, que lo ponen al condición. ¡Eso, la de nuevo! ¡Aquí lo vamos, oye! Y es que nos salga, gente! ¡Ya traba! ¡Gracias! 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 Pensando en la preferencia que ustedes tienen por arriesgado! Agradezco enormemente la labor que hace como promotor el señor David López y su hijo David López Junio. La verdad que el pensar en el eliento musical para las fiestas de febrero de 2023 siempre se pensó en la piedad. Por eso yo estoy con nosotros. Quiero que se lleven un recuerdo de Montezuma. ¡Gracias! ¡En un escenario con todos mis corazones! ¡En un pueblo que hoy está aquí con nosotros! ¡De acuerdo! ¡Cállate! ¡Ahí va! Es un frillazo Es un frillazo ¿Qué hora es güey? Ahí pasa, no está corriendo a aire Ay güey ¿Qué hora es güey? Vamos llegando a las 7 de la mañana bien madreados Con un chingo de sueños Y luego tenemos que bajar las cosas Y está haciendo un frillazo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ahí o qué? Ahí los guachos, ahí los guachos Le va, pues aquí ya dejamos las cosas Le darte el cuello Es un frillazo con su puta madre afuera Qué feo la bolita Aquí vamos a desayunar aprovechando que ya está Abierto el voz Es un aire tan feo Feo Guadalupe Oye Le andamos a dormir Estamos al tiro Bye Bye No.